El esfuerzo que hagamos los misioneros a partir de ahora, y él se refería a invertir en educación. Esto recién se va a notar desde hace 15, 20 años. ¿Cuánta razón tenía el señor gobernador? Nosotros hoy estamos disfrutando de esas decisiones que... ...como la provincia de mayor evolución educativa en ciencia, en lengua, en matemática. Y eso te da un orgullo de ser misioneros tan grandes, tan inmenso. ¡Gracias!